Más allá de los puños y los knockouts, en el boxeo existe un arte que a veces muy pocos podemos apreciar, y es el arte de defenderse. Sí, cuando de defensa estamos hablando Nicolino Loche, es el rey que se alza por encima de todos los boxeadores, ya que en cada una de sus peleas demostró tener la mejor destreza en el cuadrilátero. Imagínense, era tan rápido que no le hacía falta cubrirse con las manos. Así de esta misma forma, humillando a sus rivales esquivando cada uno de los golpes. No bailaba ni saltaba, evitaba los golpes a menos de 50 centímetros. Esto hacía que sus rivales se enfurecieran y al mismo tiempo perdieran el control. Si lo comparamos con la mayoría de las estrellas del boxeo quienes buscan tumbar a su oponente rápidamente, Nicolino buscaba todo lo contrario, él quería dar un espectáculo. El boxeo atraía al público esquivando los golpes como si todo fuera un show. En otras palabras, era un artista a quien el boxeo había elegido para transformar el muy tenso deporte en todo un espectáculo de magia. Es por eso que es uno de los deportistas más queridos de la historia del boxeo, y hoy este canal tendrá el honor de contarle su historia. Les habla como siempre su humilde servidor en Mahabok, y sin más preámbulo, empecemos. Nicolino Felipe Loche nació el 2 de septiembre del año 1939 en el pueblo de Campo de los Andes, Argentina. Fue el sexto hijo de una humilde familia de inmigrantes italianos. Pero debido a la pérdida de su padre a tan temprana edad, el pequeño Nicolino tuvo una infancia muy difícil, no solo por la escasez que vivió su casa ahora, sino porque su madre pasaba mucho tiempo trabajando por un par de monedas, y no tuvo una figura paterna que le dijera lo que es bueno y lo que es malo. Por lo que en la escuela la maestra le contaba a su madre que Nicolino hacía desastre en el salón de clases. No eran las típicas peleas escolares, no, más bien era como repentinos ataques de furia, donde el pequeño y fúrico Nicolino estrellaba los asientos y pupitres hacia las paredes. Sus compañeros del salón le tenían miedo, esto para nada era normal. Y toda esta tensa actitud fue por la falta de una figura paterna. La maestra le recomendó a la madre a que lo inscribiera en algún deporte donde requiera hacer fuerza. Eso lo ayudaría a drenar tanta furia. Por lo que a la edad de 8 años acompañado por su madre, el pequeño Nicolino ingresó por primera vez a un gimnasio de boxeo. Curiosamente lo inscribió en un gimnasio que tenía el siguiente nombre. Aprende el boxeo científico. Sí, esta era una nueva escuela de boxeo que se valía de los principios de la ciencia médica y la biomecánica. Buscaba optimizar las técnicas de combate y el rendimiento físico. Es decir, un tipo de técnica en el boxeo que te hará superar a tu adversario por medio de la habilidad y no por la fuerza. Obviamente la fuerza al golpear será usada, pero esta no será tu primera arma. Este tipo de técnica busca que instintivamente puedas pegar sin dejarte tocar. Es como entrenar para no engrandecer tanto tus músculos, sino tus reflejos. Y podemos decir sin exagerar que en esa área Nicolino absorbió todo como una esponja. Convirtiéndose en el mejor alumno del gimnasio y también convirtiéndose en maestro. Ya que se dice que él ayudó a los maestros a perfeccionar ese estilo de pelea, imagínense. Su primer combate amateur fue a los 16 años. Peleó más de 100 combates como principiante, los cuales los ganó fácilmente. Y debutó luego como profesional el 11 de diciembre del año 1958. Ganando la pelea, cansando a su rival y noqueándolo en el segundo round. A partir de ahí arrancó una carrera hacia la cima que parecía no tener freno. Convirtiéndose en el campeón argentino de los pesos livianos. Y aunque ya lo estaba ganando todo. Su carrera se vio un poco afectada ya que el estilo de pelea de Nicolino no era muy bien aceptado por el público. Como sabrán en el boxeo lo que predomina es la furia, el peso de los golpes y el knockout. Pero lo que Nicolino ofrecía era todo lo contrario. Su arte era netamente defensivo y solo buscaba el momento preciso para atacar. Era el maestro esquivando los golpes, pero aún así recibía múltiples críticas. Que le decían que sus peleas no eran de boxeo, sino más bien de un circo. Sí, estos señalamientos quedaron en su cabeza. Y decidió tomar la palabra circo para sí mismo. Escuchen bien. El circo es un show por el cual la gente paga por ver. Y saben qué? El boxeo también lo es. El señor Nicolino decidió mezclar ambas palabras. Sí, mezcló boxeo con la palabra circo. Y decidió brindar más de sus shows en estas peleas. Pronto se convertiría en un actor nato en el mismo ring. Hacía participar a la audiencia con gestos y miradas cómplices. Vivía sonriendo y hacía todo tipo de gestos mientras humillaba a sus rivales esquivando sus golpes. Pronto el público empezaría a despertar, a aceptar y a tomar activamente el show que brindaba en sus peleas. De esta peculiar forma ganaría el aprecio total de su público. Y así la historia lo convertiría en mucho más que un simple boxeador. En algunas peleas era capaz de cruzar palabras con algún reportero mientras bloqueaba los golpes en el cuadrilátero. Por esto y mucho más lo apodaron como el Charles Chaplin del boxeo. Su simpatía y carisma abrazó la confianza de todos. El 12 de diciembre del 68, Nicolino Loche escribía su página más gloriosa. Al vencer al japonés Takeshi Fuji y consagrarse campeón del mundo en el peso Welter Jr. de la AMB. Ese día hizo honor a su apodo del intocable. El ritmo perfecto que le ponía sus peleas les demostraba a todos quien tenía el poder. A lo largo de su carrera tuvo un récord de 117 victorias y solo 4 derrotas. En el boxeo de su país a nadie quisieron tanto como a Nicolino. Defendió su título varias veces, pero el 10 de marzo del 72, perdió la corona por puntos en Panamá contra Alfonso Fraser. Ya Nicolino tenía una edad de 36 años y empezó a aprender cuando apenas tenía los 8. Con casi 30 años de carrera, obviamente sus movimientos y reflejos naturalmente no eran los mismos. Además cabe resaltar que una de sus grandes debilidades era el cigarro. Se cuenta que desde casi mi no lo consumía. Podríamos decir que era como su mejor amigo fuera del ring. Una de las anécdotas en los entrenamientos era cuando Nicolino buscaba una excusa para entrar a los vestidores. Inventaba siempre que algo le molestaba o que quería cambiarse de ropa o que simplemente quería ir al baño. La realidad es que siempre buscaba escabullirse para fumar escondido sin que el entrenador se diera de cuenta. Pero con el pasar de los años el entrenador lo encontró, se le puso enfrente y con una mirada ciertamente decepcionada. Le dijo que el olor era muy obvio, él sabía que desde hace mucho fumaba mientras entrenaba. Tristemente con el pasar del tiempo, las peleas y para más el cigarrillo fue apagando su semejante destreza. Y mientras intentaba recuperar su título se dio cuenta que ya, ya, debía parar. Ya era suficiente, su trabajo en el boxeo ya estaba hecho. Y lo que le restaba era, bueno, disfrutar con su familia. Por lo que decidió retirarse con una victoria en el año 76. Pasaron las décadas y el cigarrillo siempre fue su gran amigo, hasta el último de sus días. Incluso en su última noche luego de cenar encendió uno. Le decían que tenía totalmente prohibido fumar, pero él les respondía con una sonrisa diciéndoles que él era el intocable. El miércoles 7 de diciembre del 2005, debido a su precaria salud, falleció en Mendoza, Argentina. A causa de un paro cardíaco a la edad de 66 años. Para esta clase de leyenda nunca existirán los ayeres. Pues su incomparable magia no pertenece a un tiempo, a un espacio o a una época. Este señor fue totalmente único. Y sí amigos, esta ha sido la historia del intocable Nicolino Locher. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.